Con esta guitarra, con esta guitarra, que hará sonar, que hará sonar, con este yo, que dará tu casa, tu color, en tu lecho, tu calor, que te hará el amor. Yo, con este chorizo. Yo, con esta guitarra, me tachará mi dirección, en tu libreta, en tu bando de historia, tu que harás, a dónde irás, tal vez me olvidarás. Con esta guitarra, que hará sonar, que hará sonar, que hará sonar, que hará sonar, que number. Gracias por ver el video.